En este video vamos a probar Fluent Motion Frame 2 de AMD que acaba de lanzar en Drivers Beta pero antes de activarlo tienen que asegurarse de que algunas cosas en opciones estén como tienen que estar nos vamos a opciones, aquí tienen que asegurarse de que estén utilizando o pantalla completa o pantalla completa sin bordes la tecnología es compatible con cualquiera de estas dos opciones por lo tanto solamente se tienen que asegurar de que esté seleccionada una de estas dos también tiene que asegurarse de que V-Sync esté desactivado vamos a gráficos, en gráficos aquí no tienen que hacer nada especial pero les voy a dejar saber que estoy utilizando TAA en modo nativo ok, vamos a ver y vamos a ver cual es el rendimiento del juego sin Fluent Motion Frame 2 activado como pueden ver 168, 177 FPS mi monitor tiene un máximo de FPS, un máximo de Hz de 280 Hz por lo tanto puedo subir hasta los 280 Hz y cuando se pasa de 280 Hz y eso pasa con cualquier monitor ustedes pueden tener Tearing por lo tanto lo único que tienen que hacer es utilizar Radeon Chill que ahora Fluent Motion Frame 2 en específico es compatible con esa tecnología vamos a activar Fluent Motion Frame 2 para ver como funciona y cual es el rendimiento vamos a ver vamos a activar Fluent Motion Frame 2 en modo búsqueda lo tengo seleccionado en alto porque tengo una resolución de 1440p y si tienen una resolución de 1440p o más alto lo recomendable es que utilicen High si tienen una resolución de 1080p o menos se les recomienda que utilice Standard yo tengo 1440p por lo tanto es alto para mí en modo rendimiento lo tengo seleccionado en modo calidad como yo tengo una RX 7900 XTX esa es donde yo podría estar utilizando en modo calidad si tienen procesadores con gráficos integrados como los M800 o los M700 se recomienda que lo pongan en modo rendimiento yo lo voy a dejar en modo calidad porque tengo una 7900 XTX vamos a minimizar y vamos a ver cual es el rendimiento del juego ahora vamos a ver 270 FPS 284, 290 como dije antes el máximo de Hz en mi monitor es 280 por lo tanto puede que en algún momento pase tiering ahora mismo no estoy viendo tiering pero puede ser que en algún momento me pase por lo tanto lo que debería de hacer es limitar los FPS como si hacen eso utilizando Radeon Chill que ahora Fluid Motion Frame 2 es compatible lo activamos y lo tengo en 138 para que cuando active Fluid Motion Frame 2 y doblegue la cantidad de FPS generada no me pase de 276, 277 FPS por lo tanto lo pongo en 138 en los dos 138 para que se mantenga en 138 como rendimiento base y cuando active Fluid Motion Frame 2 lo doblegue y no pase de 276 o 278 FPS vamos al juego de nuevo como pueden ver ahora no me está pasando no me está pasando de 276 FPS no creo que me vaya a llegar a 280 con Radeon Chill activado los Lows son bastante activados donde dice donde dice 99% donde dice 99% esos son los Lows y como pueden ver son bastante altos mientras más altos son más fluida la imagen es esto es sinceramente fascinante el hecho de que lo puedan hacer a nivel de Drivers se supone que esta tecnología ahora está siendo soportada por inteligencia artificial sinceramente yo espero que AMD siga haciendo optimizaciones en cuanto a esta tecnología porque en realidad yo creo que van por el camino correcto definitivamente van por el camino correcto antes cuando tú paneabas la cámara de esta manera si la paneabas muy rápido y Fluid Motion Frame se desactivaba para mantener la integridad de la imagen AMD ha mejorado mucho eso no puedo ver que se desactive sinceramente siento que el juego está super fluido en realidad se lo recomiendo yo podría jugar de esta manera sin ningún tipo de problema el juego está funcionando supremamente bien con Fluid Motion Frame dos sinceramente que sí y ya lo he probado en X Defiant en X Defiant un juego de first person shooter de tiros como si fuera Call of Duty y funciona también súper bien aunque tuve que limitarlo a 138 FPS porque mi tarjeta gráfica es tan potente que lo lleva de modo de modo sin de modo nativo lo lleva a 230-200 FPS por lo tanto en realidad en ese juego yo no necesitaría Fluid Motion Frame pero si tienen una tarjeta gráfica que solamente le permite llevar el rendimiento a 137 FPS por ejemplo y tienen un monitor de 280 FPS pueden activar Radeon Shield limitarlo a 138 y así doblega doblega el rendimiento hasta los 276 FPS recuerda Radeon Chile para limitar los FPS super 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 bien está 100% recomendado si lo prueban me pueden dejar en los comentarios para que me digan que les pareció a mi me pareció que la tecnología está super super bien y eso que estos son drivers beta estos son drivers beta increíble ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? Gracias por ver el video